¡Distancia! ¡La suelta Fernández, el contrarremate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Uruguay! ¡Bien la aparición dentro del área! A mí, sin embargo, me sigue pareciendo Hugo. El arquero la dejó mal rechazada. Efectivamente, estoy viendo lo mismo que aquí Forlán dispara, pero no ataca bien el balón. Y perfectamente el portero podría haber desviado hacia córner. Y es más, creo que el balón iba afuera de la portería. Y aquí está habilitando a Luis Suárez, que como oportunista y goleador importante de la selección de Uruguay, aprovecha este error del portero y anota este primer gol, que va a hacer que cambie la textura del partido. Iván Casanceu, te pregunto por el gol y por el cambio. Y me parece que primero apareció el jugador diferente, que es Diego Forlán, con ese remate. El portero que da rebote y Luis Suárez, con su infarto goleador, no perdona.